Darse un paseo por Torremolinos y disfrutar de las mejores tapas. Esto es lo que han hecho hoy multitud de torremolinenses y visitantes en la primera ruta de la tapa de la abuela, que ha comenzado hoy, que se llevará a cabo hasta el próximo 23 de marzo. El Área de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento y la Asociación Amigos de la Jarana organiza esta propuesta que ha sido muy bien aceptada, tanto por comerciantes como por los que se han acercado a degustar algunas de las tapas de estos establecimientos de Torremolinos, como han comprobado este mediodía las cámaras de Torremolinos Televisión. Es el bacalao de la abuela con tomate, lleva un bris de brot de pan debajo y judías salteadas. ¿A quién se le ha ocurrido esta tapa? ¿A ti que eres el cocinero? Sí, por supuesto. Esta tapa la cogí yo de un pueblo que se llama Villanueva del Duque. ¿Has decidido participar en la primera ruta de la tapa de la abuela? Bueno, pues se nos dio la idea y hemos aceptado solamente, por participar algo más en alguna otra actividad. Cuéntanos cuál es la etapa con la que vais a participar en esta primera ruta de la tapa de la abuela. Pues mira, es una base de patata a lo pobre con cebolleta y chorizo en salsa de tomate con champiñones. ¿Y por qué habéis decidido apuntaros a esta primera ruta de la tapa de la abuela? Por el éxito que tuvo la primera vez la ruta de la tapa y para dar publicidad a la plaza y al negocio. Los consumidores que lo desee podrán participar también con un tapasporte, que podrán retirar gratuitamente los bares y restaurantes de esta ruta, en el área de juventud o en cualquiera de las oficinas de turismo del municipio. El tapasporte es un documento que les permitirá incorporarse a la ruta y conocer con detalle el mapa de esta. Durante los días señalados para la ruta, los establecimientos participantes ofrecerán a los usuarios bebida y una tapa elaborada al precio único de dos euros. Una vez efectuada la consumición, se podrá solicitar el sellado de su tapasporte, que una vez entregado en el área de juventud, de cultura del ayuntamiento o en las oficinas de turismo, será incluido en el sorteo de regalos aportados por los hosteleros participantes, que tendrá lugar una vez concluya esta ruta de la tapa. ¡Gracias!